El Paraguay de la China Si es digna es buena Y hay que dejarla crecer Al ver a la juventud Con sangre criolla la jena No se ha de morirlo nuestro Hijo orgullosa una vieja Hijo de ti del muchacho O héroe tenía que ser Se pegan estos Pero eso Tampoco no Traemos Traemos O sea que tenemos cliente Que la coge el pollo Y allá están rodeados Ya no estamos yendo Estamos yendo para la Esmeralda Bajar la lancha Acá vamos a comprar Acá dentro la Morenera Y ahora ya vamos Nos vamos a pescar Si Dios quiere Acabo de sacar fotos Según lo lindo de este camino No se complica Peaje La barrera Ay que estás bajo mi amigo Verdulería Adrián Raviol La Esmeralda La Paz Entre Ríos Andamos Viendo el panorama Para bajar la lancha Y salir a probar El pique Pues está bajo Abajo Abajo Bueno Muy bajo Pero bueno Vamos Vamos a probar A ver que está Ay Manuelita La cosa de Martín Que juego en el cuerpo Vale 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 Como está La prenda Y que pasa Esta foto Y después No Teóricamente Si No Bueno Bueno gente Estamos saliendo La Esmeralda Acabamos de bajar Están tomando las fotos Los vecinos Que marca El pine tiene problemas Con el cosonda Que no marca la profundidad Hermoso día Va a ser hoy Y Tampak Y ¡Suscríbete al canal! 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 En lo que antes, acá nosotros pescábamos Fíjense, acá hay una laguna gigante Y esto es lo que queda Está lleno, lleno, lleno de sábalos estancados Qué cantidad que hay de sábalos, boludo Y miren todo lo que hay afuera ya comido por los canachos Acá estamos sacando tararira Dejando algo para comer, un poco de tararira Bueno que está tararira Así que está sacando otro bagre más Recién terminamos de comer Picamos unos chorizos secos que habían traído Bueno, ahora venimos a un pocito a probar un poco de suerte Pero bueno, no va a ser muy grande Porque la caña se gola facilísimo Va a comer La plumita me trae suerte, la plumita Y Pupi que trae, a ver No sé, no sé, no sé lo que es No hay apuro, no hay apuro No hay apuro, no hay apuro ¿Hasta la qué hora? Sí, hasta mañana Mirá un patí Mirá, mirá Pucho Bueno, quería amarillo, tomá, ahí tenés un patí Tomá, Tomá Raúl Vete Mirá Vamos, nomás Mirá, Raúlito Mirá, mirá, mirá Hermosa para ti, Pucho ¡Astamos! Ahí, Pucho está terminando No, ni se acuelan solo todavía, mirá Y acá, la plumita Como estaba hablando recién Trae Algo medio chico, pero bueno Es para divertirse Algo trae Esto va a dedicar a la pesca al negro Vamos a hacer un nuevo video Acá el señor que está, trae cámara Va a hacer un video de acá De Espinillo, en Alto Paraná Así que lo vamos a ver en el próximo ¿Cómo? Programa Programa Ahí está Ya no te voy, mirá Ahí está No te estoy todavía, Raúl ¿Se enoja o no se enoja, Raúl? ¿Se enoja o no se enoja? Sí, sí, bueno ¿Se enoja o no se enoja, Raúl? Tranquilo nomás, tranquilo nomás Está bien dando vuelos Pobre bicho Volándolos ahí Ah, bueno Ahora vamos a hacer bien la devolución No como hoy, Raúl Por favor Ya no, así devolví todos los chiquitos yo Sí, no, pero mostraba cuando la devolvé Así Así la gente cree que devolvé ¿Cómo es? A ver Aguantá un segundo No le voy a dar un beso porque me va a pinchar la jeta Un doncholo Oh, este es grande Vámonos, vámonos Vámonos O sea, ¿qué está haciendo el prensa? ¿Firmando? Bueno Este es grande, boludo No, 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 no A ver, Juan Mirá, mirá Mirá, mirá Un espectáculo Bueno, dejá Pará que saque el pucho acá Ahora, ahora Hacemos doblete Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Por lo menos ya se vio me parece Si, si, ya se puede soltar Lindo, lindo Me parece que este es un poquitito mas grande que el tuyo A ver, a ver Por ahí eh, por ahí eh Pablo mostramelo ¿Está bueno? Ahí vas ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! Bueno, ya son como las 5 de la tarde, ¿no papi? Con un lombri el muchacho ¡Uh! que se enojó Mira como ha llegado ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! Es un poquitito grande ¿PAL NEGRO PESCA! ¿PAL NEGRO PESCA! Por el pique me llamó la atención el pique No es un pique habitual, viste Pero, y Dios quiere lo que vamos a hacer A ver, porque la fiola esta muy linda pero lo que está abajo ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! ¡PAL NEGRO PESCA! ¡Que lindo bicho encima! ¡HERMOSO! ¡PAL NEGRO PESCA! ¡HERMOSO! Ahí es cuando se fue el pescado a la mierda A ver, a ver... ¡Que esta vaqueando el pine para levantar de la colada! ¡HERMOSO ES! ¡HERMOSO ES! ¡HERMOSO ES! Bueno... ¡Vamos a hacer la evolución del Armado! ¡Evolución! ¡HERMOSO ES! ¡HERMOSO ES! ¡Con gusto! ¡Siga su camino muchacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La venganza será terrible ¡Feliz de la pelet! ¡Tienes la peleta cuáles las patas! ¡Tienes la peleta cuáles las patas! ¡Ven! Sí ¡Venles la peleta cuáles las patas! ¡Canta huelta, y luego! ¡Cuata! ¡那 mierda que cabrón! ¡Algo va a salir! Dijo Horta Dijo Horta y salló un ratón del acuarión No encuentro nada Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andas jefe? ¿Todo bien? ¿Estás negando con el humo todavía? No, no, pero está Amaginó un poquito Amaginó ¿Estás haciendo la tostada jefe? Estamos haciendo la tostadita para el desayuno a la mañana Parece muy bien Allá está el muchacho a caña doblada El esqueleto le dejaron aquí Se pelearon todo, tipo de puta No hay panomitas Juan Bueno, estamos en el campamento Vamos a ir río arriba Para el lado de corriente Manso, mancholo El tongoriel de los sábalos Acá Manso Moncholo y no porquería Ahí lo tenemos a Pupi sacando Al pucho la gente Ahora después vamos a ir a probar ahí enfrente Raúl le agarró un cañazo Mejor que no lo filme bien Y ahí antes era una entrada, una laguna grande que va para allá atrás Y ahora quedó como entrada nomás que por caminar en tierra Eh Juanchi Eh, acá estamos Habría tenido que poner el Juan Pesca nomás en el video No, pero... Lo que pasa es que cuando tenés un buen guía te hace pescar bien No vale, o no Raúl No vale No vale Y así Venimos con un guía... Sensacional el guía El guía, no Y no cobra tan caro este guía, viste No, no, no cobra Muy caro Pero bueno ¡Buen pe! ¡Buen pe! ¡Buen pe! ¡Buen pescadito! ¡Buen pescadito! ¡No! ¡Sacá! ¡Buelto! Me parece que el guía nos está fallando el guía Raúl ¡Puen pe! ¡Madre de María! ¿Dónde tienes la bechita? ¡Hermoso bechita! ¡Vamos Puchito! ¡Vámonos más! ¡Vía Pesca! ¡Pero Pesca!